La nueva estrella que quiere el Real Madrid Fichaje confirmado en el Barça Y en Francia pide en el Balón de Oro Para Ousmane Dembélé ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches ¿Qué tal estáis familia? Pues yo a ET3 espero que estéis todos bien Y bienvenidos a un nuevo Post News Y empezamos el Post News recordando que este jueves Subieron también partidazos europeos De Europa League, el West Ham, Bayern Leverkusen Atalanta, Liverpool, Roma, Milan Y Marsella, Benfica de los cuartos de final De la Europa League Así como también se disputaron las eliminatorias de Conference League Que nos dejó algunos partidos buenos Como el Lille-Aston Villa Que podéis seguir todos los partidos y los resultados En nuestras redes sociales Y vamos ahora a hablar del Real Madrid Que consiguió pasar, clasificarse para las semifinales Después de eliminar al Manchester City En un agónico partido El conjunto merengue supo defender y sufrir Hasta el final para clasificarse Y esto no fue fruto de la casualidad Según informa el diario Marca Estudiaron al detalle al Arsenal de Arteta Y es que el equipo de Ancelotti Se fijó mucho en la defensa Ganer en el partido de Premier League Contra el Manchester City En el que también consiguieron empatar el encuentro Y lo tomaron como referencia Para plantear el partido Eso sí, la exigencia física fue tremenda Y de hecho el Real Madrid Que llega con las piernas cargadas al Clásico Y uno de los futbolistas que es duda Para este importantísimo partido liguero Es Vinicius Junior Que notó unas molestias en el muslo Por una sobrecarga Y que por lo tanto es duda Si llegará o no para el Clásico De todos modos el esfuerzo valió la pena Porque el Real Madrid Se clasificó a las semifinales de Champions Donde se van a enfrentar al Bayern de Múnich Y tras conocer la noticia Thomas Müller que dijo Estoy emocionado De volver al Bernabéu Y un apunte más sobre el Real Madrid En clave mercado Según informa el periodista Rudy Galetti El conjunto blanco Que sigue muy de cerca A Frimpong El carrilero del Leverkusen Que es uno de los laterales de moda En Europa Y por lo tanto también Ha levantado el interés De otros grandes clubes europeos Como el Manchester United Y el Bayern de Múnich Encima del carrilero neerlandés Que tiene únicamente 23 años Así que también es un fichaje De futuro Y se suma por lo tanto A la lista Que también están A Graf Hakimi Y Trent Alexander-Arnold De posibles laterales derechos Que puedan llegar Y en relación a Jeremy Frimpong La pregunta del quiz De este post news Es la siguiente ¿De qué equipo fichó El Bayern Leverkusen Al neerlandés? Ya sabéis Como siempre Dejad la respuesta en comentarios Que al final del vídeo Os daremos la solución Y antes de ir con la información Del FC Barcelona Vamos a hablar del clásico Que van a disputar Ambos equipos Y es que ya se conoce Al árbitro encargado De dirigir el encuentro Que es Soto Grato Nos desplazamos De la capital española A Barcelona Y en el Barça Decisión drástica De Xavi Hernández Según cuenta el diario AS el técnico Azulgrana Ha anulado el entrenamiento De este jueves Tan solo han acudido A la ciudad deportiva Gabi, Pedri y Sergi Roberto Xavi había planificado La semana Sin ningún día de descanso Para preparar los partidos Contra el PSG Y el Real Madrid Sin embargo Todo cambió Con la dolorosa eliminación De la Champions Y las secuelas posteriores Con la declaración Del Kyle Gundogan Recordemos que el jugador alemán Señaló a varios compañeros Y eso provocó Una división en el vestuario Esta situación Ha obligado a Xavi A hacer un replanteamiento Consciente que el equipo Necesita desconectar Ante tanta presión Más noticias relacionadas Con Xavi Y es que Mundo Deportivo Asegura que la próxima semana Es clave Para la continuidad Del técnico azulgrana El Barça Se sentará con el entrenador Catalán Tras el Clásico Para que confirme Si quiere continuar Y en qué condiciones El Barça No quiere trazar más La decisión De quién será el entrenador Para la temporada 24-25 La prioridad ahora mismo Es que siga Xavi Hernández Sin embargo José Latarraza Dice que no quiere seguir La opción para ocupar El banquillo Será Rafa Marquez Y ojo a esto Porque hubo tan gana En el Barça PSG Con Kylen Mbappé Como protagonista Mundo Deportivo Aseguró que el francés Entró al túnel de vestuarios Gritando a todo pulmón Esto es fútbol Y es en el campo Donde hay que hablar Esas palabras No gustaron A algunos jugadores Del Barça Hubo insultos Gritos Y empujones Por suerte No se produjeron agresiones Ni daños físicos Que lamentar Y en relación Con el mercado azulgrana Hay dos hombres propios El primero de ellos Es Dani Olmo Según informó Gijantes El padre y los agentes De Dani Olmo Se han reunido Hace unas horas En Barcelona Con Deco El atacante español Lleva varios meses Relacionados con la órbita Del Barça Eso sí Dani Olmo Tiene contrato Con el Red Bull Leipzig Hasta 2027 Y el segundo nombre propio Es Mikhail Falle El senegalés Ya sabe que formará Parte de la primera plantilla La temporada que viene Los agentes del central Se vieron este miércoles Con Deco Que les comunicó Que el club azulgrana Cuenta con el senegalés Para el próximo curso Recordemos que el Barça Pagó por Mikhail Falle 2,2 millones de euros Y en la pasada ventana De fichajes El club azulgrana Rechazó 9 millones de euros Del Lens Además del club francés También hay el interés De equipos como El Liverpool El Manchester United Y el Bayern Y una última en clave mercado Y es que el Barça No se olvida De Paulo Dybala Según informa Sky Sport Italia El Barça está monitorizando La situación del argentino Dybala tiene contrato Con la Roma Hasta junio de 2025 Si el club italiano No llega a un acuerdo Por su traspaso O renovación En los próximos meses Se la juega A que pueda salir Como agente libre En dos veranos Y siguiendo en el Barça Relacionado con la Champions League Atención porque La UEFA Ha multado El conjunto azulgrana El club deberá pagar Una multa de 25.000 euros Y aparte No podrá vender Entradas visitantes En el próximo Desplazamiento europeo Y más noticias En la liga Porque el Celta Renueva a Claudio Giraldes El técnico seguirá En el banquillo celeste Hasta junio de 2025 Se confirma esta noticia Cuando el Celta Aún no tiene asegurada La permanencia Esta temporada Y siguiendo en la liga Ernesto Valverde Entrenador del Athletic Club Concedió una entrevista Para Mundo Deportivo En la que aseguró Que después de ganar La Copa del Rey Ahora el objetivo Del equipo Es meterse en Champions El técnico que asegura Que está todo muy abierto Que todavía les queda El partido En el Metropolitano Pero que aún así Es un trabajo Bastante complicado Y que no dependen De ellos mismos Pero está 100% Enfocado en el objetivo A intentar recortar Distancia semana a semana Al Atlético de Madrid Y colarse En esa cuarta plana Y nos dirigimos ahora Hacia Inglaterra Para hablar de la Premier League Porque según confiesa El propio Cole Palmer Para Football Talk El media punta del Chelsea No quería salir Del Manchester City Su intención Era coger minutos Ser importante En un equipo Y es por esto Que había pedido Al conjunto Citizen Salir en calidad de cedido Y Pep Guardiola Le negó esta opción Fue muy claro con él Y le dijo O te quedas O te venden Pero no hay la opción De salir cedido Por lo tanto Cole Palmer Quería sentirse importante Y fichó por el Chelsea Pasamos por Italia Para hablar de las noticias De la Serie A Y la gran noticia En la capital italiana Es que la Roma Renueva de Rossi El técnico italiano Está teniendo grandes resultados Con la Roma Y todo esfuerzo Tiene su recompensa De Rossi Finalizaba contrato Con la Roma Este junio de 2024 Eso sí No especifican Hasta cuándo renueva Más información relacionada Con los banquillos italianos Y es que Lopetegui Está en la órbita del Milan La prensa italiana Informa de que Julen Lopetegui Se ha reunido Con varios dirigentes Del Milan Las últimas semanas Desde la entidad Transalpina Están a la espera De la decisión Del técnico vasco Lopetegui Ha rechazado Varias ofertas En los últimos meses Y su última etapa En los banquillos Fue en los Wolves Y ojo a esto Porque Cristiano Gana un juicio A la Juve El club italiano Deberá pagarle Cerca de 10 millones De euros Al portugués Esa cifra se refiere Al salario Que no percibió Cristiano Ronaldo Durante la pandemia Y pasamos por Francia Porque según informa Radio Monte Carlo En el Paris Saint Germain Están encantados Con Ousmane Dembélé De hecho a nivel interno El club parisino Está sorprendido Con la fortaleza mental Que está demostrando El extremo Y consideran que será Un jugador muy importante Para el futuro del club Tienen confianza plena En un Ousmane Dembélé Que en los próximos años Lo ven subiendo Al podio Del Balón de Oro Y un apunte más De fútbol internacional Vamos a hablar ahora De Arturo Vidal Leyenda chilena Del fútbol Que se pronunció Y atención Porque explotaron las redes Porque el futbolista El centrocampista Aseguró Que le hubiera gustado Jugar en el Real Madrid Unas declaraciones Que no han sentado Para nada bien A todo lo aficionado Cule Teniendo en cuenta Que Arturo Vidal Jugó en el Barça Además también se trata De un futbolista Que las veces Que se ha enfrentado Al Real Madrid Le ha dedicado Palabras bastante Hirientes Al conjunto merengue Que ahora No concuerdan Con esta versión De que dice Que quería Le hubiera gustado Jugar En el conjunto blanco Una última En fútbol internacional Y es que Rafa Benítez Volverá a entrenar A James El periodista brasileño Gabriel Chá asegura Que Rafa Benítez Sería el escogido Para entrenar Sao Paulo Y la respuesta Del quiz A la pregunta De que equipo Fichó el Bayer Leverkusen A Frimpón La respuesta es Del Celtic De Glasgow En 2021 Y el fichaje Costó 11 millones de euros ¿Lo sabíais? Y hasta aquí el poste de hoy Familia Si os ha gustado No os olvidéis De dejar un buen me gusta Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos en futuros vídeos Adiós Chao